Casi todos predispuestos, ¿no?, para este debut de local. Sí, sí, estamos con muchas ganas y, bueno, hemos trabajado muy bien para jugar el primer partido de local. ¿Y cómo se siente ese momento de debutar ante su público? Bien, bien, lindo, hay que tratar de tomarlo para nuestra favor, así que jugar de local nosotros tenemos que hacernos fuerte y tratar de conseguir siempre los tres puntos, así que con esa mentalidad tenemos que preparar cada partido porque sabiendo que de acá de local siempre hay que tratar de quedarse con el partido. ¿Y cómo se le juega este Olimpo, uno de los rivales fuertes, importantes de esta categoría? No, sí, es un equipo duro, es un equipo difícil, que tiene buen equipo, por ahí está en proceso de que recién se está armando, pero es un equipo muy duro, así que vamos a tratar de jugar como lo hacemos de nuestra manera, digamos, tratar de buscar el partido, de ser solidarios, de ser un equipo compacto, que, bueno, que sea difícil para el equipo rival y buscar el partido que es lo principal. Siempre con el orden por ahí que inculca Mario Gómez, ¿no?, arma principal de este gimnasio. Sí, sí, todos toman predisposición a lo que quiere el técnico y, bueno, y lo ponemos en base a eso al equipo. El equipo trabaja mucho, desde el primero hasta el último, todos corren, todos se entregan y, bueno, tiene un orden que se va viendo, que se va a ir viendo durante el campeonato. A eso, obviamente, le tenemos que agregar situaciones, tratar de buscar asociaciones para llegar al arco rival y convertir y ser efectivo.